Buen día, ningún buen día ¿Qué haces al aire, Marcelo? ¿No te habían echado? Sí, pero... Se arrepintieron No sé, Marcelo, no entiendo Porque no había... No había quórum, no se juntaron No había reemplazo ¿No consiguieron reemplazo? No Lucas, ¿no lo habían echado? Bueno, son cosas que van y vienen Flujos de decisiones que pueden cambiar Los héroes no aparecieron ¿Y ahora cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Claro No sé, ahora no sabemos qué hacer Ah, tenemos que inventar un problema No sabemos qué hacer Un quilombo hay que hacer, ¿no? Porque vos te reís Pero hiciste preocupar a todo el mundo ¿Con qué? Quedó en el medio Con que te habían echado, Marcelo Movilizamos cielo y tierra Para que no te echen Ayer apareció el señor Andreani Sí Que además te cuento Que desconoce la autoridad Del señor Subirats Por lo que me enteré ayer Es que quién está arriba de quién Técnicamente Según Subirats, él Y según Andreani, él Claro Hay un problema de autoridad Entonces, en las febriles Discusiones de ayer Durante toda la jornada Respecto de mi despido Bueno, los vi Tan enojados entre ellos Que les dije Bueno, ¿saben qué? Si no hay reemplazo, me quedo Estábamos esperando Un operativo clamor Claro Claro Bueno, a ver Hay operativo Señores Poneme No, poneme música épica Por favor Tenemos Así como Cristina Pero quedó Tiene su operativo Clamor Marcelo Longobardi También tiene su operativo Clamor Bueno, eso Urgente Primer audio Primer audio Tu carrera De pasar de los resúmenes En papel A los resúmenes digitales ¿No es cierto? Eso te pone En otra órbita En la órbita estelar A la cual vos perteneces Sin duda Y demuestra Tu afán Permanente De actualizarse De estar a la vanguardia Del uso De los recursos Tecnológicos Que hoy Nos ofrece El desarrollo De todas las plataformas Y demás Así que Contás con mi solidaridad Marcelo Mi apoyo Firme Férreo Permanente ¿No? Así que estoy segurísimo En que todos vamos a lograr Tu continuidad Indiscutible En Radio Real Aplausos por favor Para Nelson Castro Extraordinario Ya que lo tenemos Al doctor aquí A mí Me pareció doctor Que se notaba Alguna preocupación En el sentido De que No sea cosa Que lo tengan que hacer Levantar temprano De ninguna manera Hice muchos años La primera mañana Precisamente Ya estamos grandes Es el momento de Marcelo Ahora Esto es como Esto es como El chiste de la vida Por Perón Exactamente Yo quiero agradecerte Nelson Porque lo hiciste Da la vida a vos Por Perón Finalmente a Longobardi Que tiene que usar El resumen digital Y no el resumen de papel Gracias Gracias por una batalla cultural Que estoy dando Igual Vos sos muy joven Jonathan Pero había un chiste De mí Cuando yo era joven Que estaba toda la multitud En la plaza Y Perón les dice Bueno La gente que estaba La vida por Perón La vida por Perón Entonces Perón dice Les voy a tirar Una plumita Al que le caiga la plumita Da la vida por Perón Lo conoces ¿No? Sí, claro Por supuesto Entonces la gente decía La vida por Perón Soplando ¿No? Para que no le caga la plumita Nadie Quería agarrar la plumita Este es igual ¿Quién agarra A las 4 de la mañana? No, no Yo siempre Con todo cariño y respeto Pero no No, no Estamos bien en este horario Por ahora Pero 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 que bien Nelson Que bien Nelson Mancándote La verdad que sí Que bien Nelson Por eso Pensalo Ah, perdón Hay un segundo audio Otro Se suman Hay uno Hay más del operativo Clamor ¿Quién está? Está la CEO De Radio Rivadia No Ah, este audio te gustó Esto sí que nunca la escuchamos Ah, guau Esta Silvia Silvia Marino Nunca salió al aire Silvia Creo que no le conocemos la voz No le conocemos la voz La audiencia no le conoce La voz a Silvia Mirá vos Mirá que voz conseguimos El auténtico jefe No El jefe El jefe Este no es joda Eh, Andreani Jeje Esto es en serio Esta es la ley, papá Dale, a ver Johnny, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno Mirá, un poco en relación A lo que me consultabas Lo de Longobardi Es absolutamente impensado O sea Yo creo que Longobardi Es lo mejor que le pasó A Radio Rivadavia ¿Ves? Con lo cual Apuesto por él Sigo con él Voy con él No, no olvidate Cuando te apoyan tanto Un aplauso para Silvia No, Silvia Sí, yo la conozco Es un encanto de señora Perdón, ¿cómo es? Un encanto, es un encanto ¿Quién habló? No sé quién habló Cuando te apoyan tanto, querido No, Nelson, ¿por qué decís eso? Estamos ratificando Es como cuando ratifican Un ministro, Nelson Podemos preguntarle a algún ex ¿Ves acordar cuando Estaba con electroingeniería? No, sí, sí, está ratificado Cuando Ferreira te ratificaron Claro, querido Sí, ya la hemos visto Ya la vimos Ya la vimos Un quilombo, Marcelo ¿Cómo se llama el lom? Lam Lam La gente de Lam Un quilombo El grande de brito No, basta, Marcelo Basta de rumores Porque la gente quiere que sigas No, no fue ningún rumor Ustedes escucharon ayer al señor Adriani Ahora eventualmente desautorizado, ¿no? Por eso La CEO ratifica que se hizo Así que Se ve que se arrepintieron, Marcelo No, bueno No consiguió a nadie Yo quiero la cabeza de Adriani ahora No No, Marcelo, no hagas nada Acá, en el medio de la mesa En una bandeja No seas vengativo En serio No vas a lograr nada No, Marcelo No hagas como el gobierno Créeme No hagas como el gobierno, Marcelo La revancha es un camino muy hostil Hay que ir por el camino de la reconciliación Bueno No sigamos cavando No sigamos cavando No estoy reconciliando con mucha gente Lo bien que te sentís Acá, claro Cerrás viejas heridas Acá se va vuelta la tabla Sabés como rápidamente Esto es rápido, viste Hay que ser pragmático Cuando vos te peleás con alguien Tenés que amigarte con otro de antes Exacto Para mantener el equilibrio Vos sabés que Yo voy a contar una intimidad Yo no sé pelearme con la gente Entonces A lo sumo me puedo pelear Un mes con una persona Ya después me olvido Pero por supuesto Los rencores Los rencores no sirven para nada ¿Hay más mensajes? Vale Hay operativo clamor Ya es un operativo A ver, a ver, a ver Para que se quede Y hay mensaje de quién Ajá ¿Es verdad que vuelve Cristina? Bueno Todos en el partido justicialista Están de acuerdo con que la única líder Y conductora se llama Cristina Fernández de Kirchner Bueno, bueno, bueno Es así Bueno, bueno Por experiencia Por capacidad Por liderazgo Vuelve ahora a conducir el partido justicialista Veremos quién se le anima a competir El gobernador Quintela, gato Ya salió el gobernador Quintela No, ya me dijeron Muy bien La renovación Pues que le aguantó Defolteó la provincia Bueno, bueno Ya todos los chachos Ya da Ya, lo usaron de papel higiénico Pero ahora se quedó con alguna sectaria de Ramón Sí Un abrazo a Ramón Díaz Uy, Ramón Díaz Qué error Garrafal Porque ahí sí me ganó enemigo Si te metés con Ramón Díaz Yo te voy a salir con los tapones de punta Quintela No, no, no Cagaste Quintela Ahora sí te voy a ir a buscar Con Ramón No hay otra persona en el partido justicialista Que pueda competirle a Cristina Fernández de Kirchner Esto está clarísimo Una cara más joven, más nueva Algo un poquito más Esto es Está bastante rejuvenecida No hay ¿Quiénes son los jóvenes que usted cree que pueden renovar el partido? Juan Graboi Juan Graboi Es uno Juan Graboi Pero a mí sacó Sacó un 6% Antonio Caló 6 o 4 Bastante respetable 5 o 6% Con eso no gana nada Bastante respetable Pero le dio una base de sustentación a Sergio Massa Que no iba a tener Bueno, además de Graboi ¿Quién le gusta, Gato? Así, joven Algo nuevo, Gato Algo Pedro Rosenblan Lali Espósito Rosenblan Lali Espósito es cantante Pueden ser La pareja del futuro del partido justicialista Ah, Perón Evita, Néstor Cristina Todos estaban en la marcha universitaria ¿Qué cantaban? Fanático El tema de Lali Espósito Lali puede ser Una de las que Encare la renovación Peronista A futuro Porque todavía Cristina Fernández de Kirchner Tiene bastante hilo en el carretero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A usted quién le gusta? Si en este país el techo es chiquito Una vez que llegaste acá Hacer política ¿Usted gato con quién se siente representado? Bueno, justamente ¿Quién le gusta como conductor del Espacio Joven? Del Espacio Joven Hay mucho Bueno, esta chica Que se pelea con Feynman Ophelia Fernández Un nivel intelectual Fresca Sí, refresca Fresca y batata Sí, fresca Está apostando a nuevas generaciones Pero claro Yo no discrimino Así como ustedes Lo proponen a Marianito Como es el youtuber Mariano Pérez Libertario Bueno Yo también apuesto por ella Ellos van a ser Los que van a continuar Nuestra tarea Claro Hay que buscar Youtubers Quintalistas Gente de las redes Está muy bien ¿Quién ya lo dijo? ¿Ya nos lo dijo Daniel Haddad? Sí, Daniel Haddad Dijo el próximo político O Rebordo O el Gordo Dandy Ah, lo podríamos consultar a Daniel, ¿no? Sobre ese tema Sí, claro A mí me parece No, Marcelo Dígame ¿Cómo ves Daniel esto de Longobardi Al partido justicialista? Buena pregunta No No, a Radio Rivadavia Estás mezclando las cosas, Willy Viejo ya Uy, te liquidó, Marcelo Daniel, no Che, a Marcelo Ya lo hicimos Ya lo hicimos en la 10 Ah, bueno Esto que están haciendo es Tienes razón Adadismo tardío Este modelo está gastado ya, Daniel Ya está gastado Lo hace bien Olga Pero venimos Olga Olga lo hace bien Me gusta Olga, ¿no? Son buenos los demás Olga lo hace bien Que copian lo que hicimos en la 10 La esquina vidriada Es verdad En Uriarte, Nicaragua, ¿no? Empezamos a ser nosotros Pero todavía nosotros venimos Sí Un poquito Está bien Para un público de 70 y la muerte Entre 70 y la muerte Ya no se está jubilando Está loco, Daniel Parece público Casi escupo todo Y hacer algo de televisión De streaming ahí en Infobae Algo de lo que hacíamos antes No Ya lo probamos Fobetv 2013 Estamos bien Lo probamos y no anduvo Funciona el clip Ahí generamos engagement Claro A transmisión en vivo Qué bueno que es, Daniel Y, Daniel, yo te hago una pregunta, ¿no? Así, de los candidatos para el futuro Lo que te preguntaba Lucas el otro día Muy buena entrevista En Deja Vu Busca en YouTube Deja Vu Daniel Adán Morando Muy bien ¿Quién ves? Muy bien Muy bien, lo dije ahí Lo dije El Gordodán El Gordodán El Gordodán Rebord Tomás Rebord Tomás Rebord ¿Quién más? O sea, para usted los candidatos Van a salir de las redes Juan Doe, por ejemplo No sé No, ese ya es funcionario Ah, ese ya es funcionario Ah, no, no tiene que ser funcionario O sea, que Daniel A los periodistas Estamos liquidados Aprovecha ahora, güey Aprovecha Juntá lo que queda Juntá lo que queda Los medios tradicionales Ya estamos Estamos hundidos Por ahí pueden seguir existiendo Como museos No, qué feo, Daniel Acá en algún momento Estuvo la negra Bernach Pero, Daniel Vos tenés un medio tradicional Tenés Infobae Claro, eso es un Recontra medio tradicional Claro, no es un medio Es una web Es una web Hoy ya Transformando permanente Todo inteligencia artificial Sí, sí, sí Claro ¿Quién? Perdón ¿Hay alguien en línea? ¿Es en serio? ¿Pero es en serio o es un chiste? ¿Quién es? Pero yo ¿Quién es? Téntico En vez de tanto Fake news ahí No, no, no ¿Puedo creer? Fácil Gustavo Silvestre No ¿Quién está hablando? Es un fake Es el gato Silvestre No, no Qué lindo Sí, qué grande El gato Silvestre Gato, somos en serio No, no lo puedo creer Sí, por supuesto Sí El fake es el que tienen ahí No, no Total El fake es el que sale por teléfono Por favor No No Hoy tenemos que decir ¿Está Longo ahí? Gato Acá estoy Decimos Hoy tenemos que decir Hoy en minuto uno Longo Bardi No Ahí está Echado por el mileísmo De Radio Rivadavia ¿Y por qué no? Claro Hola Gustavo ¿Cómo estás? Qué lindo Hola Marcelo Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Igualmente Un abrazo Gustavo Bueno, tenemos Este crossover Es un crossover terrible Nadie lo veía venir Lo escucho más a Willy Cohen En el pase que a vos Marcelo Es un genio Bueno Vamos a terminar No te dejes copar No te dejes copar Porque Viste Uno es generoso Y después Viste Despacito Despacito Te van copando el programa Tenés razón Tenés razón Willy te está hablando vos Escucho la voz de la experiencia Obviamente Es así Gustavo ¿Cómo arrancaría hoy Minuto uno De verdad Este trucho Que está acá Contando sobre Cómo el mileísmo Se lo quiere comer A Marcelo Longobar Sí, bueno O cómo el mileísmo Se lo quiere comer A Mauricio Macri ¿Y vos creés A quién se quiere comer primero Gustavo? Ah, bueno Ahí está La semana que viene Se va a dirimir ¡Epa! Mirá 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 Qué información maneja Con lo del Beto Dice el gato ¿Qué hace el gato morando? Escuchame ¿Cuál es el hashtag de hoy? ¿Qué hashtag le pones al día de hoy? Al día de hoy Sí Y Vuelve Cristina ¡Epa! Qué fuerte ese hashtag Espóstale Pero a mí me gustaría A mí me gustaría Que charlen un poco Con Marcelo Bonelli Sí, claro Volver a esta dupla Volver a esta dupla Marcelo es un gran amigo Es un gran amigo ¿Cuándo va a volver a dos voces? Contate algo del gato En cualquier momento Me voy yo hace cinco ¿Ah, sí? Sí Todo puede ser Todo puede ser En este momento Como está todo tan raro ¿Por qué no? Todo puede ser Contate alguna anécdota A Marcelo con el gato Algunas cosas que no Marcelo me quiso ser hincha de Racing Y nunca pudo Claro Menos mal Menos mal por vos Antes de empezar el programa Esto es cierto ¿Quemabas palo santo en el estudio? No Sí, yo me acuerdo En la 24 también Se ríe porque Carpetazo, ¿no? Un día Un día Casi se me incendia La oficina Por las velitas Que prendía Había que ausentar Malas energías ¿No? De Marcelo Obviamente Y me dicen Yo estaba Plena crisis En el 2001 Estaba al aire Y me dicen Gato Se está incendiando Tu oficina Yo pensé Que me estaban jodiendo Y de pronto Llegan los bomberos Todos a la oficina Porque se estaba Incendiando la oficina Es espectacular Yo me acuerdo Cuando yo trabajé Con el gato En la 24 El gato también Prendía Pero ahora ha gustado Marcelo Y ahí había que ausentar Muy malas ondas Había que ausentar Muy malas ondas No lo decís por mí, ¿no? Che, Marcelo Pero vos No, por favor Ni por vos Ni por Mauro Que era un contenedor De primera Pero otras malas ondas Ausentábamos juntos Con Mauro Sí, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Pero Marcelo Cuando se incendió La oficina del gato ¿Vos la fuiste a apagar O fuiste a avivar el fuego? No, no Yo dije Que se haga cargo el gato Siempre igual Él hace esas cosas No te las podías tarder Escuchame, Marcelo De paso tiramos una factura ¿No tenés algún off De gasto ¿Algún off del gato? De aquellos tiempos juntos ¿Viste, gato? Que Marcelo Tiene unos off espectaculares Hoy la columna Hoy es puro off Es todo off, Marcelo ¿Te acordás Algún datito On off Que nos puedas contar? Sí, de cosas De cosas que ha dicho Lo tengo todo grabado ¿En serio? Sí Cuidado ¿Qué tenés guardado? Por ejemplo Terminá el programa ¿Y qué decía el gato? No, qué sé yo Vamos a comer Vamos a chupar No, no No quería llevar a Marcelo Marcelo Me Todos los Me veía un poco caído Porque los miércoles Hacíamos Bueno, los lunes Hacíamos las reuniones De preproducciones Los miércoles Antes de empezar el programa Era ya una constante Comíamos en esas épocas Que se podían Comíamos antes del programa Un poquito de sushi Y Si me veía un poquito Si me veía un poquito caído Marcelo me decía Tomate un ibupirá 500 Gato Que está medio caído ¿El gato le invita? No, no lo puedo creer Sí Porque me lo daba Nelson A eso Tomate un ibupirá 500 Un ibupirá 500 Un ibupirá 500 Pero con fedrina No, con cafeína Te ponía para arriba Eso Fedrina no Después el gato Quería que vayamos A shampoo a bailar Shampoo No existe más En esos años En los años 90 Comíamos sushi ¿Sushi con recoleta? No sé lo que era eso En serio Otras épocas Pero bueno El éxito La marca es nuestra Después, bueno Ahora está Alfano 15 años ¿Quién duró 15 años? Mariano y Bernardo Sí Claro Bueno, Chepre Duraron más, sí Y a Daddy Longobardi también No, duramos menos 15 años Bueno, son duplas Históricos Che, igual Alfano se va a poner celoso Che, díganle algo lindo Andamos un beso a Graciela No, Edgardo Ah, Edgardo Edgardo Alfano, boludo ¿Qué le pasa? Está distraído ¿Qué cosa? Es como que tengo un déjà vu ahora Claro Lo voy enamorando Y lo escucho a... Al gato, claro Yo no puedo estar hablando con el gato Qué buena onda Qué buena onda Che, un gran aplauso para Gustavo Silvestre Gato Un abrazo En serio, la verdad Re buena onda Que estés con el gato Siempre ha dicho lo mismo Siempre hablamos con el gato El otro día hablamos fuera del aire Y dijimos Nada, cada uno Pero siempre con respeto Con cariño, con amistad Me llega más data De mí, de mí nunca van a escuchar ninguna palabra Y lo saben contra ningún colega Cada uno tiene su audiencia Cada uno tiene su idea Y sobre todo nos tenemos que respetar Más en estos tiempos que corren Y el respeto es lo básico Muy buen mensaje, gato Está buenísimo Además que pase esto al aire, ¿no? Llega un mensaje de Canal 13 Viejo compañero Dice Darío No voy a decir más Darío, ya sé quién es El gato dice Andaba con el desodorante por la reacción Y tiraba Sigo Sigo Yo tengo un kit Tengo un kit Cada mañana que llego a las 5 de la mañana Al estudio Saco el lisoform Las toallitas Las toallitas para higienizar Tengo ahí el kit Siempre les digo Un kit sanitario Que nadie se ofenda, ¿no? Que nadie se ofenda No, no es personal Pero bueno Hay que limpiar No es personal contra nadie ¿A vos te pasa, gato? Que llegás y hay a veces un poco de dolor a toro en la radio también ¿Qué estás diciendo, Lucas? Cualquier cosa Y hay días Hay días Bueno No, yo por suerte como La hora anterior está libre el estudio Así que siempre, todas las mañanas está impecable Así que Acá también Willy deja todo muy prolijo Marcelo también Acá hay uno de hermosos Sí, acá sí Pero te cuento Te cuento que cuando Marcelo lo debe dejar Marcelo lo debe dejar Super pulcro Higienizado Desinfectado Y todo Debe ser un quirófano eso Te cuento Te cuento, Gustavo Que a la mañana temprano Nos pasa con Romina lo mismo Tenemos que limpiar la mesa Ajá No venimos con luisofón Pero casi Ah, bueno Y bueno Es un buen consejo Llévate las toallitas Esas, viste Ayudín Y que te limpian todo Ayudín Escuchame, gato Antes de que te vayas Una pregunta Le voy a hacer la pregunta Perdón Necesito información No, no ¿Puede ser que el año que viene Te vuelques a la política O es mentira eso? Opa No, no, no Una pavada No, no, no No, no, no Pura de mentira Bueno, pero como no Si Rogelio Frigerio Vivía acá Y es gobernador De Entre Ríos Tranquilamente Podés ser el próximo En Santa Fe sería Pero no iría por Entre Ríos Por la capital federal ¡Ah! ¡Bomba! Bombazo, bombazo Título ¿Qué bombas? Título Atención y Fobay Que hablen Te dieron un poquito de ganas ¿No? Atención el destape ¡Qué bomba! Bueno ¿Gato? Te dieron un poquito de ganas Me han tentado muchas veces Y de distintos espacios políticos Ojo ¡Qué fuerte! Quedó abierto ¡Qué bomba! Lo midieron Alguien lo está midiendo Estamos bien Estamos bien Bueno, Gato La verdad Fuera de broma Si supieran quién fue Si supieran quién fue Hace algunos años No lo creerían ¡Chao! ¡No, no, no! Lo digo yo ¡Mauricio Mao! ¡No, no, no! Gato, te queremos Un abrazo Un montón, ¿eh? Muchísimas gracias Gracias, Gustavo Un abrazo ¡Chao, chao! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, Gato! Otro aplauso ¡Qué bueno que pase esto al aire La verdad está buenísimo Cómo descomprime de todo, ¿no, Marcelo? Que se presente de candidato Así tenemos personajes ¡Por favor! El gato contra el otro gato ¿Qué título le sacaste al gato? Estuvo bien asesorado Se ve que tenía buena data ¡Qué bombazo! Muy bien, bien volando Yo no sé si iba a pasar Tampoco lo admitió No, no No tenue No tenue Bueno, Marcelo Qué buen pase hoy Sabrá Pañi del tema Carlos, ¿usted sabe algo? ¿Sabe algo eso del gato siniestro de Carlito? Buen día Buen giorno Buen venerdí Y nosotros Van a empezar a Van a empezar a tantear Gente de distintos ánimos Ámbitos Ánimos también Que tengan otro ánimo Nos tocará a nosotros ¿Vos querés ser candidato? Sí Bueno Todos quieren ser candidato Todos quieren El diputado o senador Willy, ¿qué te gustaría más? No, yo quiero triunfar en Hollywood Ese es mi único Ah, ok Ese es mi único ¿Vos, Marcelo, serías candidato? No, no, no Sí Ni a Palo De ninguna manera Ni a Palo No, no Eso Pero ninguna posibilidad No Es un tema De vocación, además Claro Tenés que Tenés que tener vocación Sí sería directo El único cargo público Que aceptaría Sería director de correos De un pueblito Ahí en Córdoba Ah, claro Yo embajador Si alguien me quiere nombrar Embajador Ahí sí A las 10 a las 12 De 10 a 12 No, yo embajador en París Bueno, bueno Hay mucho turismo Pierden el pasaporte No, no Claro, sí Mucho trámite consulado Te vuelven loco La salida es un cargueli Un cargueli Sí, sí Carlos, por favor Eso sí Tenía que ser un cargo medio escondido Qué buena Qué buena la que metiste Del West Wing Chile, qué hallazgo El plagio de Mileis Qué hallazgo Lo copió, exacto Y Sandy Caput Se copió Qué buen actor es Martin Sheen Sí, muy bien Qué buena serie esa Más o menos El discurso El discurso de Mileis Ah, bueno, sí No, no Hay que sacar a Martin Sheen Sí, está entre nosotros Bueno, hoy es viernes Cumple 46 años Nuestro oyente Carla Desde el sur Dice, feliz cumpleaños Así que Buen fin de Y feliz cumple Carla Dante Auguri Ate Que nos escucha siempre Todos los días Gustavo Mitchell Dice, hola Carlos ¿Cómo va? Te dejo uno cortito Tengo un amigo Que salió campeón mundial De roller Felicitaciones ¿Qué hizo con la plata que ganó? Y se la patinó toda Fue lindo Está bien Gracias Gisela Buñón También dice Bravo chicos Saludos Rubén Desde Concordia Dice, te espero Carlos Mañana Sí, mañana vamos a estar En el Teatro Odión De Concordia Con la gira Taricón de Rottenberg Y el domingo En el Teatro Gualeguaychú Que es hermoso Que bien se llega Carlos Está escuchando Nicolás Winiaski ¿Le podemos mandar un beso? Por favor Nico Querido Te mando un gran abrazo Ahí está Me encantó el editorial que hiciste Sí, fue muy bueno Con los insultos Muy picante Otra que podría ser candidato Nico Nico sí Sí Lo veo con Elisa Carrió Los dos candidatos Sí, sí, sí Podría ser Él le hacía reportajes en la cama a Lilita ¿Sabías eso? En la cama No me acuerdo Sí En la cama no me acuerdo Sí señor Sí señor Tipo como Moria Como Moria Casano Como Moria Ah, le voy a buscar A la cama con Lilita A la cama con Lilita Sí El amigo Marcello Colón dice Buongiorno Carlos Buen viernes Un tipo se sienta en un restaurante Y dice Por fin un restaurante nudista Budista señor Uy perdón Ya me cambio No 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 No